Muy buenas peñitas de Youtube, que tal estáis? Soy Cisco y os doy la bienvenida a mi canal Hoy vengo a hacer la crítica del Summer Play celebrado este fin de semana Más en concreto el 8 de Agosto, que nada más que fue un solo día En el Palacio de Congreso de Torremolinos, Málaga Y vamos a hablar de varios puntos que he visto buenos y alguna que otra cosilla mala que podríamos comentar para que mejoren para el año que viene Primer punto, el tema de los visitantes, comparado con el año pasado ha habido un bombazo más Yo creo que más, más del doble de visitantes que el año pasado Creo que el año pasado fue un poquito más light, en plan que era todo familiar Eran muchos niños, muchos padres que fueron allí para que el niño se pegue un chapuzón Los primeros padres también se refrescaran Y este año ha habido un mogollón más de gente, ha habido más difusión, ha habido más movimiento de eventos Y quieras o no, ha habido mucha gente que está acostumbrada a ir a los eventos Y ahí, lo volvemos a repetir, a los padres, a lo que era grupo familiar Incluso había un autobús que venía de Ronda Y creo que, no sé si venían también de Granada No estoy seguro, ojo, no estoy seguro porque he visto algunas que otros cosplayers que creo que eran de Granada Pero yo tengo una mente muy chunga y no me acuerdo de la mitad de la gente Con el tema del contenido, bueno, el contenido estaba dividido en dos Era la zona exterior y la zona interior Vamos a un poco de la zona interior La zona interior estaba bien El año pasado cogieron toda la planta del palacio Pero claro, al ver poca gente hubo muy pocas ventas Muy poca actividad Y la verdad que eso estaba medio muerto Este año no, este año han cogido un cuarto de plantas Que yo hubiese cogido la mitad Pero aún así, el cuarto estaba bien Porque claro, tenían el miedo de lo que ocurrió el año pasado Y este año, pues, ha habido un poco de... De... De multitud El año no me salía la palabra De multitud, mucha gente Y aquello era infernal Hacía mucho calor Yo espero que las tiendas este año Hayan conseguido muchas ventas Y que bueno, que... Que si el año que viene se vuelve a hacer Summer Play Que seguramente se hará Vuelvan a estar Había un poco de todo Había stands Comerciales y no comerciales Había una zona pequeña De... Juegos Para que tú pudieras disfrutar de los videojuegos También había la zona del LOL Porque también se anunció Para hacer partidillas de... De... De LOL De 1 contra 1 3 contra 3 5 contra 5 Había una zona de consigna Que la consigna estaba Petada Yo no sé cómo aquello no se saturó Pero estaba petada Siempre había una cola grande Para dejar las cosas Las mochilas Las toallas Es decir Un montón de gente Para las consignas Había una zona de vestuarios Que... Que el año pasado Estaban fuera Creo recordar Que estaban fuera Pero este año La han puesto dentro Y la verdad es que está guay Está guay que esté... Todo ahí dentro Aunque no es tan guay Porque luego hacía un calor infernal Y hablando de la zona exterior Pues había Muchos castillos hinchables Muchas atracciones acuáticas Muchas nuevas Algunas que repetían Del año pasado Un escenario muy grande Y la zona de comida Que eran... Que había dos puestos de comida Uno era de la taberna del Hobbit Y otro era del Play Planet Los precios de ambos Eran aceptables Muy aceptables Y la comida estaba increíble Lo que pasa es que yo eché de menos Eché de menos lo del año pasado Porque el año pasado era más En plan barbacoa Y este año no era tan barbacoa Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? De un año a otro se cambia Y bueno Han decidido que fuera así Pues ya está Se decide y punto También tengo que decir Una cosa un poco negativa Pero bueno Esto ya no es culpa del evento Es un poco ya... Creo que sería un poco estándar No sé cómo denominarlo El tema del agua Hay muchas atracciones Que el agua se acumula Y claro Se pasa mucha gente Había una que era una especie De mini 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 piscina Donde la gente se sentaba ahí tranquilamente Bueno se sentaba Se sentaba de alguna manera Y bueno se relajaban ahí Pero claro Tú veías el agua Y estaba muy turbia Muy turbia Y claro Entre el sol Y la cantidad de gente Que se mete ahí Pues eso está caliente Y asqueroso Eso es lo malo que yo vi aquello Porque claro No van a estar cada dos por tres Los de Summer Play Cambiando el agua Eso lleva un tiempo Eso va desde... Pues imaginaros Desde las once de la mañana Hasta la una Se abre tal castillo hinchable Se cierra Cambiamos el agua Y lo volvemos a hinchar No sé Algo de eso ¿Vale? Pero es que aquello... No 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 Aquello estaba muy turbio Estaba dando un poquito de asquete Y bueno Yo al menos no me metí Eso sí Me mojé de vez en cuando Pero no me metí en ningún sitio Porque no me apetecía La verdad Aunque hacía mucha calor Y luego también La... La... La parte guay De Summer Play Es la noche Por la noche Estuvieron... Pusieron una atracción Que era como una especie De toro mecánico Pero con una tabla de surf No lo pusieron durante el día Porque claro Por seguridad Y por tema de niños Y tal Por si se hacían daño No era adecuado Tenerlo listo Tenerlo abierto Por lo cual lo hicieron Por la noche Que ya estaba la gente ahí Ya la gente más mayor Más responsable y tal Pues la gente se divertía Con el... Con la tabla de surf mecánica Y estaba guay Y como no Pues la fiesta de por la noche Más relax Los voluntarios Terminan de surf jornada Los que estábamos allí todo el día Pues nos podíamos relajar Escuchar música El concierto que dio Glory Roller Pudimos disfrutar De una noche bastante tranquila Y súper divertida También quiero dar unos cuantos saludos Porque claro Me encontré a muchísima gente Muchísima gente En el evento Que me acuerdo Principalmente de 4 o 5 ¿Vale? Yo sé que sois muchos Soy gente que La verdad que sois Amor Como diría Lula Sois cocoros Y bueno Quería dar las gracias A una chica de Ronda Que se llama Soledad Que siempre que me ve Me saluda Porque desde que le hice la foto Del anima comi Me saluda Y quiere que le haga foto a ella Yo sinceramente No hago tal profesionalidad Como hace por ejemplo Los da bichos Ciertos fotógrafos Yo hago la foto Y luego lo cuelgo Para que la gente se vea Yo luego no le hago retoques Fotográficos Ni nada Porque No soy creativo Las cosas como son No soy creativo Y bueno Yo agradezco mucho A esta chica Que se acerque Me salude Y Que se motive Por verme Por que le haga la foto Yo encantado Cada vez que la vea Siempre que me salude Siempre que me quiera Pedir alguna foto Yo encantado Se lo pienso dar Porque me cae De puta madre También quiero saludar Como no A mi pingüinita favorita A Carol Super Freak O Super Freaky O Linusera Yo no me acuerdo Ni que el juego tiene A mi Carol Carol te quiero un montón Sabes que eres super adorable Y gracias por esos abrazos Tan refrescantes Que me distes Porque De verdad Se pasa mucha calor Y esos abrazos Me mojas un poquito Y ala Ya estoy fresquito Por una temporada Y ya Eres un sol De personas Y la verdad Que Que se te quiere un montón Ya sabes Que tengo pendiente Pasarme por allí Por ronda Así que Atenta Y ya nos veremos Un día de mis vacaciones Como no Dar un saludo A la gente De Abichu Productions Que tuvieron Un pequeño percance Para ir para allá Para el evento Pero bueno Llegaron bien Y luego a la ida También llegaron bien A sus casas Y Como no Con ellos Siempre se trabaja De puta madre Son gente Súper responsable Súper profesional Y encima Hace unos resultados Que vaya Digno de ellos Desde aquí Un saludo Muy 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 gordo Para Para Abichu Abichu Me pidió Una foto Y yo encantado De la vida Le dije Que si Porque no Yo por mi Encantado Yo es que De estas cosas Flipo O sea Yo tengo poquita gente Poquitos suscriptores Poquitos seguidores Pero aunque sea uno Yo La sonrisa Me la sacáis rápido Es que Es así También quiero saludar A A Proyecto Cabra Que también me lo encontré Allí Es un Como no Es un tío Súper majo Siempre Con Con Rodeado de gente Es un tío Súper bueno Y bueno Espero quedar con él Alguna que otra vez Ya que somos de aquí De Málaga Tenemos que quedar Ya sabes Proyecto Cabra Tenemos que quedar Alguna vez También quiero dar Un saludo A mi Cosplayer De Compañera de viaje No se ya como denominarlo La Arbilla Que la verdad Que fue Un viaje bastante Apañado Le hice el favor De llevarla allí El evento Porque no Por mi encantado De la vida Yo no tengo ningún problema En llevar a la gente A mi me lo pide Y yo digo Tengo sitio Perfecto No hay ningún problema Se lo pasó bien Creo que fue Supreme Summer Play Se lo pasó de lujo Le hicieron muchísimas fotos Se encontró con mucha gente Como no Y en fin Se lo pasó guay Que es lo importante También saludar a Pablo Que fue su compañero De concurso Cosplay Cosplay Kini Y también compañero De viaje a la vuelta También dar Un fuerte abrazo Un saludo muy gordo A Glory Roller Como no Que tenía Unas ganas Tremendas De verla Después de Del Alba Anime Allí en Albacete Fue un placer Verla allí En Torremolinos Fue Es que un encanto De mujer Es un encanto De mujer Yo es que Cada vez que la veo Me encanta Hablar con ella Me encanta Pegarle un par De achuchones Y también vi A su novio Que nunca me acuerdo Del maldito nombre Por Dios Nunca me acuerdo Del nombre Tengo mala memoria De verdad También fue un placer Verle a él Hablar un poco Con él también Que fue Bueno Un par de ratitos Y la verdad Que fue Grata compañía Con ambos Cuando fue Por la noche Antes de su concierto Que estuvimos allí Cenando tranquilamente Hablando de nuestras cosas De verdad Sois unos encantos Os quiero un montón Y espero veros En otro evento Ya sea Por Andalucía O por Ya sabéis Por Madrid O por otros sitios Y creo que No me falta Nadie más Por saludar Bueno A mis cosplayers De siempre A Alicia A Manolo A Jenny A Alex O sea Un mogollón A Cordewa Que también pude conocer A María Cordewa A su novio Que no me acuerdo Tampoco del nombre Y al cosplayer Que se hizo De Soul Snake Creo que fue En Gamepolis Que me saludó Me comentó El tema de la tarjeta Y tal También le saludo A él Y ya no sé A quién más saludar Es que no me acuerdo Bueno De todas maneras Os saludo A todos los que saludasteis Allí en el evento Fuestéis todos majísimos Y espero veros En otro evento Así que nada más Que comentar Sobre Summer Play Y decir que Fue un buen evento Salvo dos o tres cosillas Que he comentado Yo el año que viene Si lo vuelven a hacer Repetiré seguro Y nada más Espero que me podáis Comentar abajo Todo lo que habéis visto De Summer Play Aquellos que hayan ido Los que no Pues bueno Ya sabéis El año que viene Animaros a venir Y nada más que comentar Muchísimas gracias por verme Y ya sabéis que por hacer Un like Favoritos Comentar este vídeo Suscribiros a mi canal Y nos vemos En otros vídeos Hasta luego